Los que mueren soñando son muy afortunados, no importa lo fuerte que sea el cazador, lo que mueva a los humanos es el corazón, el espíritu. Basta con destruir el núcleo de esos espíritus para matarlos, porque todos los corazones humanos son igual de frágiles, como una figura de cristal. Enmu, la primera luna inferior, le ordenó a sus conspiradores entrar en los sueños de los cazadores, por medio de las cuerdas con las que se ataron a ellos, pues están hechas de la sangre demoníaca de este demonio. Los sueños que provoca la primera luna inferior no son de capacidades infinitas, hay un cierto límite en torno al soñador, fuera de ese límite está el inconsciente, ahí es donde se encuentra el núcleo espiritual de las personas. Basta con llegar hasta ellos para incapacitar a Tanjiro, Kyojuro y los demás al destruir el núcleo de sus espíritus, sin la necesidad de entrar en combate directo contra ellos. El episodio comenzaría mostrándonos los sueños que más desean los corazones de los protagonistas, al final del episodio anterior conocimos el sueño de Tanjiro, lo que más desea su corazón es volver a estar con su familia, volver a vivir aquellos momentos junto a ellos, regresar a aquellos días en el que no sabía de la existencia de los demonios y los cazadores, donde su única preocupación era juntar el suficiente carbón para venderlo en los poblados cercanos y así solventar a su madre y a sus hermanos. Tanjiro Kamado anhela volver a vivir esos años tan queridos con ellos, sin embargo, esto es tan solo un sueño, muy alejado de la realidad actual, pero Tanjiro aún no lo sabe. Después veríamos el sueño de Zenitsu a Gatsuma, que es mucho más cómico y amoroso, vaya lo que soñaría la típica persona enamorada de alguien. Lo que más desea el corazón de Zenitsu es estar junto a Nezuko, se les mira paseando alegremente en un bosque lleno de tréboles blancos y árboles de frutos. Incluso aquí Zenitsu muestra hasta sus habilidades de la respiración del rayo para superar ciertos obstáculos en el camino. El sueño de Inosuke Hashibira con diferencia es el más fantasioso de todos, aquí él se ve como el jefe de los exploradores de cavernas, quienes buscaban a un monstruo. Sus súbditos serían Nezuko, Tanjiro y Zenitsu, pero sobre todo estos dos últimos mencionados serían humillados, al tener roles muy graciosos. Tanjiro, mejor dicho Tejonjiro, tenía la forma de un tejón, pues seguramente Inosuke asocia a Tanjiro con ese animal, por la particularidad de que comparten la característica del olfato agudo, ambos tienen ese sentido muy desarrollado. Mientras Zenitsu, Inosuke lo asocia con un ratón, debido a que ambos tienen un sentido del oído increíblemente desarrollado, y pueden ubicar objetos y seres vivos únicamente escuchando. Dicho todo esto, el equipo de exploración encontraría su objetivo, pues se trataba de nada más y nada menos que del mismo tren infinito quien ha tomado vida. Pues recordemos que Inosuke, en la realidad, cree que el tren es una bestia gigantesca, y esta fue su forma de visualizarlo. Y así con todos abalanzándose hacia el tren infinito, es que termina este sueño fantasioso de Inosuke. Anhelo, amor y fantasía. El último sueño que exploraríamos durante el episodio, fue el de Kyojuro Rengoku, que a diferencia de los demás, es un recuerdo del pasado. Una situación o momento por el que él ya vivió, pero lo recuerda porque fue un punto inflexivo en su vida. Kyojuro recordaría el día que se convirtió en un pilar, un cargo que muy pocos cazadores de demonios tienen el privilegio de portar. Kyojuro estaba muy entusiasmado en contárselo a su padre, por haber conseguido tal logro. Sin embargo, la respuesta que recibió de su padre fue desalentadora. Shinjuro Rengoku cree que ser un pilar no tiene ninguna importancia, no sirve de nada. Seguramente él está decepcionado por algo que ocurrió con él, ya que Shinjuro, recordemos, fue el anterior pilar de las llamas. De hecho, instruyó a Kyojuro y a su pequeño hermano con mucho entusiasmo. La sonrisa en su rostro aún estaba presente en esos días, pero de un día a otro, sin previo aviso, cambió radicalmente. ¿Quizá por la pérdida de la madre de Kyojuro? No lo sabemos. A pesar de escuchar las palabras de su padre, la pasión que siente Kyojuro por esto no apagaron las llamas de su corazón. Está decepcionado, sí, pero aún así, está con la cabeza en alto y esa cálida sonrisa que lo caracteriza no se borró. Por eso le demostrará a su pequeño hermano, Senjuro Rengoku, quien aspira a convertirse en cazador de demonios, que aunque no tenga el apoyo moral de su padre, él como su hermano mayor, siempre estará para él apoyándolo. Cuando Kyojuro practicaba con su hermano, la conspiradora había entrado en sus sueños, y rápidamente encontró el límite de los sueños de Kyojuro. Allí se encontraba el inconsciente, el lugar donde estaba el núcleo espiritual. El inconsciente de Kyojuro es abrazador, hay llamas ardiendo por todos lados. Era peligroso estar por ahí, sin embargo, cuando encontró su espíritu, sin dudarlo un segundo lo destruiría. Pero el instinto de supervivencia de Kyojuro se sobrepusieron a la técnica demoníaca sangrienta de la primera luna inferior, deteniendo a la conspiradora. De regreso al sueño anhelado por Tanjiro, la realidad, poco a poco comenzaba a mezclarse con su sueño. Como mencionando en un par de ocasiones a Nezuko como si le estuviera cargando, cuando en el sueño lo único que cargaba era madera. O cuando preguntó sobre Nezuko a sus hermanos pequeños, preocupándose por ella de que estaba afuera en plena luz del día, cuando se supone que aquí es una humana. Pues todas estas señales indicaban que la conciencia de Tanjiro estaba luchando por despertar del sueño. Y la prueba de esto fue cuando estaba en el río. Se encontró ahí con su yo consciente, arrastrándolo para que despertara. Tanjiro confundido por lo que sucedió, se dio cuenta de que estaba dentro de un sueño y no era la realidad. Sin embargo, no sabe cómo despertar completamente y salir de ahí. Para su buena suerte, en ese momento en la vida real, Nezuko Kamado finalmente salió de su caja. Se percató de que algo no andaba bien. Todos estaban dormidos y junto a unas personas que no había visto nunca antes. Además que Ojuro sostenía la que irrumpió en su sueño. Definitivamente algo raro ocurría ahí. Además Tanjiro estaba luchando por despertar y parecía que tenía una pesadilla. Nezuko intentó despertarlo de cualquier manera, dándole hasta un cabezazo, que le dolió mucho más a ella. Como último recurso, usaría su técnica demoníaca sangrienta, explosión de sangre. Esto hizo que su sangre de alguna manera lograra irrumpir en los sueños de Tanjiro. Al saber que se trataba de su hermana en el mundo real, Tanjiro finalmente estaba despertando. Con todo el dolor de su alma, tenía que irse de su hogar para encontrar la salida de su sueño. Pero no sería para nada fácil. En el camino se encontró con Nezuko antes de que se convirtiera en un demonio. Eso lo detuvo y lo rompió emocionalmente. El resto de su familia llegó y Tanjiro hablaría con total sinceridad. Si fuera por él, desearía quedarse y vivir con ellos para siempre. Pero tristemente no puedo aceptar esto, ya que no es la realidad. La realidad es donde lo ha perdido todo. Todo, bueno, casi todo, aún tiene a su hermana, Nezuko. Y ahora lucha por ella con el único objetivo de regresarla a ser humana una vez más. Tanjiro no puede abandonarla. Y con todo el dolor de su corazón, tomó la decisión de dejar atrás a toda su familia y abandonar su sueño. El conspirador que irrumpió en los sueños de Tanjiro Kamado fue muy curioso, pues lo observó y escuchó todo. Se le veía con una expresión de lástima al darse cuenta por lo que vivió este chico. Sin embargo, tenía una tarea que cumplir. Pero cuando entró en el inconsciente de Tanjiro Kamado, se encontró con un lugar que parecía un paraíso. Tan calmado, armonioso y cálido, no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer la bondad que tenía Tanjiro. Mientras tanto, Tanjiro buscaba desesperadamente cómo salir de su sueño. Y aquí ocurrió un milagro. El espíritu de su padre que yace dentro de él apareció. Para darle un consejo de cómo salir de aquí. Empuña la espada y corta lo que ya tienes. Una vez más, Tanjiro Kamado salvando la vida de su hijo. Primero, con el recuerdo de la danza del dios del fuego. Y ahora, diciéndole cómo salir de aquí. Sin duda, a pesar de que este muerto sigue muy presente dentro de Tanjiro Kamado. Tanjiro es alguien extremadamente inteligente y analítico. Y rápidamente se dio cuenta a lo que su padre se estaba refiriendo. La muerte en el sueño lleva a la realidad. Con esa frase en mente, con valor, Tanjiro tomaría la espada. Y se quitaría la vida.